Pues muy buenas gente, hoy antes de empezar con el vídeo comentaros que los chicos de Amino me han contactado para hacer una promoción y hablar sobre Digimon Amino. Estamos ante la que posiblemente sea la mayor comunidad de fans de Digimon. Tenéis de todo, información importante, novedades, quiz, chatear con otros fans y un montón de cosas más que os recomiendo que descubráis. Además, aprovechando el anuncio del nuevo Digimon Survive, he creado dos actividades referentes al juego. Una encuesta sobre si tendrá o no relación con alguno de los animes de la franquicia y una serie de preguntas relacionadas en qué tipo de historia os gustaría que tuviese, más seria y adulta o quizás más clásica. Os recomiendo de verdad que os descarguéis Digimon Amino, lo tenéis en Android y en iOS y lo mejor de todo, ¡es gratis! Os dejo el enlace en la descripción. Vale, vale, vamos a calmarnos, ¿vale? Sé que Digimon Rumble Arena 2 no es el mejor juego de la franquicia, ni mucho menos, pero es un juego que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño, incluso más que al primero que apareció en la primera PlayStation, ¿vale? Que jugué bastante, pero es que este tuvo una época que le di de caña que no os lo podéis imaginar, ¿vale? El vicio que le metí a Rumble Arena 2, que bueno, es un juego que, a ver, es lo que es, ¿vale? Es divertido, es una mezcla rara, Smash Bros. Con una serie de obstáculos que nos ponen muchas veces en los combates, sobre todo en los más avanzados y demás. Y hay bastantes cosillas, Digimon que desbloquear y todo este tipo de cosas y bueno, para aprovechar también, para hablar un poco de Digimon Survive, ¿vale? El nuevo título que se ha anunciado para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Digo, bueno, pues mira, podemos recordar Rumble Arena 2, que además de ser un juego de lucha que ha encajado bastante bien en el canal, es Digimon, que ya sabéis que me encanta y es un título que, bueno, que le tengo cariño. Así que, antes de nada, vámonos... no, no voy a mirar nada realmente, vamos a single player. Voy a pillar a Gilmon, ¿vale? Sí, voy a pillar a Gilmon. Como podéis ver, pues bueno, hay bastante Digimon todavía bloqueados, que conforme vamos jugando, pues se van desbloqueando, como cosa lógica. Voy a pillar a Gilmon porque es de mis Digimon favoritos, junto con... no está por aquí, ah sí, aquí, Gabumon, ¿vale? También me encanta. Así que... vamos a jugar primero con Gilmon y luego quizás cambio. Sí, Agumon también me gusta, ¿vale? Agumon también me gusta, pero es que Gabumon y Gilmon me flipan. Vale, vámonos, dificultad normal y vamos allá. Bueno, Digimon Survive, bastante hype por lo que se ha visto, sobre todo las primeras imágenes y tal, que está bastante bien. También será un juego que mezcla varias cosas y eso está bien, ¿vale? Mezcla varias cosas, como el tema de la supervivencia, que ya lo hemos tenido en otros juegos de Digimon, ¿vale? El tema de dar de comer, cuando se ponen enfermos, encontrar medicinas y todo este tipo de cosas. No es nuevo, ¿vale? No es nuevo. ¡Oh, oh! Mira tu palmón, ven aquí. Un segundito, que me toca hacer con los controles, básicamente. Vale, el puño, ya está. Ya no necesito más. Ven. ¡Uy! ¿Dónde vas? Mira que me viene un fire. Vale, toma. Toma el autocombo. ¡Toma el autocombo! ¡El autocombo! Espérate. Esto... ¿Por qué voy... por qué...? Ah, vale. Tengo granada de fuego. Mucho cuidado, eh, palmón. ¿Estamos? Vamos aquí, aquí. Aquí. Vamos a machacarla aquí, debajo del puente, que no los ve nadie. Vale, genial. Le ganamos uno. Creo que voy a ganar tres, si no me equivoco. Y a ver si pillamos suficientes esferas para poder evolucionar. De hecho, vamos a registrar por aquí. Bueno, lo que estaba comentando. ¡Ey, ey, ey! El juego tiene... el Digimon Survive, ¿vale? Mezcla de varias... de varias cosas, ¿vale? El tema de supervivencia. Será también un point and click, tipo... Visual novel. Eh, aventura gráfica, que... No está mal, ¿vale? No está mal. Y luego tendrán también combates, eh, tipo... Eh... Tactic RPG, ¿vale? Que también me ha llamado muchísimo la atención. Y por las imágenes que se han visto, tiene buena pinta. ¿Vale? Tiene bastante... bastante buena pinta. Me faltan muy pocas bolas ya. Dame bolitas. Dame bolitas. Quiero evolucionar. Dame bolas. Ey, mira una. A ver, un momento. Vale, ya podemos. Groulmon. ¡Vámonos, Groulmon! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Joder, es que estos juegos de la puta época eran súper divertidos. No me jodáis. Así que, bueno, veremos qué tal. Eh... También hay... Había rumores por ahí de que el nuevo protagonista... Eh... Bueno, además de que lleva a Agumon como su compañero. Que... Que... Que novedad, ¿no? Que lleve... Que lleve a Agumon, el prota de un nuevo juego de Digimon. Eh... Había rumores también por ahí. Leí que... Podía enlazar con algún anime. Nos ha dicho cuál, ¿vale? Por ciertas cosas que se han sacado en las imágenes y demás. Pero, bueno, tengo que investigar algo más. Sobre... Sobre esto. Eh... Y la historia... Pues bueno, la historia parece... Parece... Que tirará más por... Por el tema... Como, bueno... Por Digimon Next Order, ¿vale? Que fue... El último juego que tuvimos. Eh... Rebel Free Fall... Lava Lake. Venga, por... Venga, Lava Lake. Me gustan los escenarios de lava. Así que veremos. ¿Vale? Veremos. Mira, Agurimon, tío. Veremos qué tal, ¿vale? Veremos qué tal. Pero hay ganas. Hay ganas. Toda la info que se ha dicho de los juegos me gusta. Me llama bastante la atención. Disfruté muchísimo. Tuvimos serie entera de Digimon Next Order, ¿vale? Lo gocé mucho. Aunque, bueno... Ahora que lo pienso, el último no fue Next Order. Fue el Hacker Memory. Que era una expansión bastante tocha de... Del Cyber Slewt. Que fue otro brutalísimo juego. Toma. Ahí. Te caes. Cáete al fuego. Al fuego destructor. Qué guapo está este escenario, tío. Vale. Espérate que... Que me caigo yo todavía. Hay que andar con cuidado, ¿eh? Y no es coña. Esto sí que es escenario de... Mira, mira. Matándose ahí, tío. Matándose por coger la... La evolución. Espérate. Espérate. Que esto se iba a la mierda. Toma. Yo aquí lanzando granadas de... A los cerdos, ¿vale? Granadas de fuego. Sleeping time. Oh, shit. No, no. Bueno, gracias por las bolillas. Viene... Tentomon creo que... Sí, viene un Faller a darme. Estaba claro. ¿Por qué no me sorprende? Que te caigas. Vale. Genial. Así que, bueno. De todas maneras, os comento. El juego... Ay, vida, 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 vida. El juego lo tendremos por el canal, ¿vale? Está clarísimo. Digimon Survive. Y veremos qué tal. Veremos cómo se implementa eso de sobrevivir. El tema del tactic RPG. Veremos qué tal. Veremos qué tal. Pero bueno. Que es lo que estaba comentando. Mala pinta. No tiene para nada. Me falta poco para la Evo, ¿eh? Uh, que me ha pillado por detrás. Mierda. Mierda. ¿Cómo que te paras todos mis golpes, tío? Qué rancio. Ah, me voy a la mierda. No. No. Bueno. Hemos perdido una vida. No pasa nada. Esta gente está ya en la mierda. Sube. Sube. Toma. Ahí tienes. Mi venganza. Ahí tienes mi venganza, chaval. Ahí tienes. Hemos sobrevivido. A base de misiles estos de fuego, tío. Qué guapo, Gilmon, tío. Me encanta, joder. Me encanta. Me encanta. Vale. Bueno. Genial. Pues. Uh, uh, uh. La vale. Steamworks. Vale, sí. Vamos. Oh, aquí nos enfrentaríamos a... A dos. Aquí a tres. Vale. Gabumón, pillomón y... Yagumón. Steamworks. Venga. Vamos a... Vivir la vida loca. Vamos a jugar... Contra estos tres. A ver si sobrevivimos o qué pasa. Veremos. Por cierto, eh... Hablando también de... Un poco... Un poco de todo. El tema del Digimon Hacker Memory. Un juego que os recomiendo muchísimo, ¿vale? Creo que a día de hoy ya está... Barato. Y eso que no hace mucho que salió. Pero es genial, ¿vale? Hacker Memory. Que no os asuste el tema de que sea un... Una expansión... Grande. Del anterior. Porque incluye mucho contenido, ¿vale? Mucho, mucho contenido. Madre mía, pero qué... ¿Qué está pasando aquí? Madre mía, mira. Entre los dos, tío. Uno por un lado y otro por el otro. Mataos vosotros, tío. Dejadme en paz. Vamos, Gabumón. Ah. No. No, no, no. Vale. Estoy un poco... Déjame salir de aquí. Esa caja creo que tenía cosillas. Ahora no. Vale. Vale. Toma. Unas cuantas de granadas. Ja, 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 ja. Estoy marcando todo el puto culo, tío. Uh, qué buena. Mierda. Virdramón. Virdramón. Aquí están todos evolucionando menos yo. Y... Vale. Nos metemos aquí contra Virdramón. Porque sí. Porque nos gusta vivir a lo loco. Aunque estamos muertos. Uh. Vale. Ilmón. Puede evolucionar. Cuidado también que está... Ahí está. Garurumón. Toma. Vamos. Un Garurumón versus Growlmón. Te reviento los bigotes. Qué buena, tío. Eh, que me ha convertido en hielo. What the fuck? No. Oh, qué buena esa. Le hemos metido ahí bien fuerte, eh. Vamos, Greymon. Con el especial sueltas más bolas, ¿vale? Por ejemplo, con la llamarada. Pues sueltas más bolas. Vamos por aquí. Toma. Combo aéreo, chaval. ¡Oh! Mierda. No lo he visto, tío. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Solo queda... ¡Oh, coño! Solo quedamos nosotros dos. ¡No! 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 Es que no he podido... No he podido... Mmm... Rectificar el... 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 De esto, tío. Cáete, cáete, cáete. ¿Los dos? ¡Hostia! ¿Los dos? O sea, nos han matado los dos, tío. Pero claro, como él tiene una vida más que yo... ¡Aaah! Es que cuando he saltado al vacío, ¿vale? Cuando he saltado al vacío, no he podido rectificar el salto. O sea, no me he podido mover ni para un lado ni para otro. Manda huevos. Manda huevos. No. No quiero continuar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Tío, es que... O sea, no me acuerdo del tema de los escenarios. Era... Una de las partes importantes de este juego era conocerse los escenarios como cosa lógica. Porque como habéis podido ver, te mataban muy fácilmente. O sea, muy fácilmente. Vale. Vamos a echar una, ¿vale? Con... Eh... Lo que os he comentado. Con Gabumon. El problema es que el nivel 1 creo que siempre era así. La selva y tal. Vamos a ver si podemos evolucionar. ¡Aaah! Me la han liado, tío. Me la han liado. Eso es súper... ¡Aaah! Hemos muerto los dos al mismo tiempo. Lo que ocurre es que él tenía un... ¡Aaah! Una vida más. No pasa nada. Toma. Vale. Sí. Quieto, ¿eh? Perfecto. Hay aquí para evolucionar. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos, Garurumón! ¡Qué bueno, tío! Esto como congela. Me cago en la hostia. A ver si podemos evolucionar otra vez. Si lo logro conseguir. Ahí estamos. No hay por aquí... Algo para evolucionar. No hay un huevo, tío. De Digivolución. Pues bueno. Pues voy a machacar a este mientras. ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Vale! ¡Genial! No puedes salir de ahí, ¿eh? ¿Te quito la vida? ¡Ja, ja, ja! Debería de haber estado más rápido de esto. ¡Uh! ¿Ha evolucionado? ¿En Caputerimón? ¿Sí? Estamos. Vamos. ¡Uf! Un montón de defensa este, ¿eh? Ahora. Vale, voy a ver. No hay un huevecillo por aquí. Me cago en la hostia. ¡Ja, ja! Esto de que te congele está rotísimo, tío. Mira, 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 mira. Está rotísimo, tío. Vale. Creo que ya no hay más huevos de evolución, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! ¡Quiero! Me va a matar por intentar pillar las esferas. Es que ya no tiene esferas, tío. No se le puede sacar nada. No se le puede sacar nada, tío. No se le puede sacar. ¡Ah! Yo quería enseñaros. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, vamos a matarlo. Ya está, porque cuando perdemos una... Cuando perdemos una de estas, perdemos el nivel de evolución. Vamos a acabar con él. ¡Match over! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué bueno recuerdo! Me cago en la hostia. ¡Uf! Esto... Este juego, además, a doble será la repollísima. La repolla, tío. Bueno, pues... Gente, lo vamos a sacar aquí, ¿vale? Simplemente, pues bueno, quería traeros una partida. Quería hablar un poquito del tema de Digimon Survive. Que, como os he comentado, tengo bastantes ganas de catarlo. Y que, lo que he dicho antes, estará por el canal sí o sí en cuanto salga. Tanto aquí en YouTube, que haré algún vídeo, como directos para Twitch. Porque creo que... Ese juego en directo creo que puede estar muy bien. ¿Vale? Creo que para directos va a funcionar bastante bien. Así que, ya veremos. Dejad un buen like si habéis disfrutado. Dejad un buen like si a vosotros también este juego os ha llegado a la nostalgia. Y, como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!